Música Que onda banda como esta? Bienvenidos a este video Y vamos a darle a la nueva pista De la nueva temporada de Mario Kart Esta pista real Por fin tenemos una pista nueva Ya tenia rato Que nos sacaban pista nueva Personajes pues si a cada temporada Salen Pero para mi han estado bastante flojitos Y pues bueno de esta temporada Solamente es Peach con Vestido de novia Así que Y el dominguero que era un carro que ya tenia mas Pero un color rojo Y pues bueno tenemos esta pista nueva Vamos a ver que tal esta Vamos a darle Espero sacar la victoria Porque no tengo Buenos personajes Ni carros Solamente Este que tiene dos Vamos a ver si me alcanza Para ganar Venga vamos vamos Uy me acaso se va por el corazoncito Vean ahi estan las Las campanas Que son de esta temporada Lo que me salio en las tuberias Es lo que me salio Pero bueno algo es algo Porque luego no sale nada Ya se me adelanto mucho este Venga si lo alcanzo A ver si le alcanza Ya no lo veo Ya se adelanto bastante Vean si le di Vean otro A ver si le de Justo cuando brinque Si Ya se cayo Y ya vamos Tenemos que aguantar Ya nada mas Y ganar Pues si esta interesante esta nueva pista Esta chida Me gusto Por fin algo nuevo Y pues bueno Primer lugar GG Que les parecio La nueva pista Ahí dejenme En los comentarios Opinion de esta nueva temporada Como les suenan las tuberias Bueno Cuatro estrellitas Y pues bueno amigos Hasta aca voy a dejar este video Muchas gracias Si llegaste hasta aca Gracias por verme Suscribete a mi canal Dale like Y nos vemos Hasta la próxima Bye